En el sector Nuevo Occidente del corregimiento San Crisóbal, algunos habitantes bloquearon vías y amenazaron con saqueos a camionetas y camiones que llegaron con ayudas alimentarias de la Alcaldía de Medellín. Al lugar tuvo que hacer presencia la policía y funcionarios de la Administración Municipal para hablar con la comunidad. La comunidad está exigiendo alimentación, pero le está haciendo de una manera agresiva, está haciendo un llamado de atención de la Administración y de los medios de comunicación cerrando las vías, atacando a algunas personas y no es la forma de hacerlo. Insiste el gerente territorial que hay denuncias de que hay algunas personas que amenazaron con saquear almacenes de cadena del sector. Por instrucciones de la Administración Municipal hemos determinado que en las zonas donde se presenten alteraciones del orden público son las zonas donde más vamos a tardar en llegar con las ayudas porque se ha imposibilitado el acceso, porque se ha imposibilitado la caracterización de la población. A esos problemas se suma la agresión de la comunidad a una enfermera de Metrosalud, que de camino a la unidad hospitalaria sufrió un ataque por quienes integran los disturbios. La enfermera fue atendida en Metrosalud, en ese momento está en su casa guardando reposo y haciendo los cuidados que le recomienda el médico. El llamado es a que respetemos la vida de los otros. Podemos protestar si así lo quieren, pero guardando la compostura. Las agresiones al personal de salud fueron rechazadas por Metrosalud y la Alcaldía de Medellín. En el lugar avanza un censo en los 17.000 apartamentos para caracterizar cuáles son las familias realmente con dificultades económicas.